Meggie, ¿qué se supone que haces ahí adentro? Oiga, Meggie, no comas papel Hija, ¿qué fue? ¿Tú qué haces ahí adentro si tú no eres hurón? A ver, mira, él sí es un hurón Conan, ahí está Jackie que se va a asomar Vamos a ver que no entendemos qué está pasando aquí